Yo soy un negro criollito y de ninguno me dejo Pues tengo muchos reflejos que a mi ya no me ha otorgao Y me encuentro entusiasmado si miro una hembra bonita Más que todo si es negrita con el cabello enchurcado Le digo venga pa' acá bailese conmigo un son Que yo soy el campeón zapateando en el cuardero No es que sea faramallero sino que tengo razón Le entrego mi corazón si usted quiere este veguero Yo no es que tenga dinero yo soy muy trabajador Venga conmigo mi amor pa' allí pa' clarinetero Mi amor te lo entrego entero y mi alma toitica La tendrás enteritica solo para ti primor John Harvey hágame un favor no pare la melodía De antes que se acabe el día me llevo este ramillete Trames en los tenoretes yo sigo con mi porfía Ya que esta morena es mía y que lo sepa la gente Quiero escuchar un coplero que venga y me rete ya Que sepa contrapuntía pa' demostrar lo que soy Y si no sale me voy con mi caraja en el anca Pues tengo allí mi potranca amarrada en el tranquero Si no sale algún coplero yo quiero que alguien lo obligue Pues tengo verso de Rodríguez de aquel que llamaba Lorgio Que echaba versos y elogios a la llanura infinita No hubo nadie camarita a quien le ganara a ver si ando Ya no sigo improvisando esta negra me miró Vi que ya me rezongo diciéndonos vamos ya Y si yo me pienso cada mañana en la mañanita Tengo que irme ahoritica a cuadrar la ceremonia Le fabricare una colonia ya cuando estemos casados De cariaquito morao que es un olor sabanero Ya no seré parrandero voy a trabajar en mi fundo Que me dio el viejo Facundo fuera de los intereses Que mi sudor se merece por ser buen trabajador Tu serás feliz mi amor lo juro corazoncito Tendremos seis carajitos corriendo por todos lados En el pasto remojao con el rocío mañanero Te voy a gritar te quiero pero eso si demasiado Tendremos seis carajitos corriendo por todos lados